Buenas tardes, hoy miércoles 22 volvemos a hacer la Oya Popular, Agrupación La Güemes junto a integrantes de la Agrupación La Catorce y Agrupación La Fibadavia. Les vamos a mostrar un poco de qué es hoy la Oya Popular del miércoles 22. Por suerte lo hemos podido volver a hacer y estamos contentos. Bueno, aquí están los chicos sirviéndoles las viandas, que son las viandas que vamos a entregar para el viaje del Bosco. Los chicos entregando ahí. ¿Aquí prepara las viandas así para que salgan? Ya está preparando todo para que salgan y se vengan, pongan la salsa y se vengan nomás. Seguimos aquí, están los chicos que nos ayudan con el fuego de la Agrupación La Fibadavia. ¡Eh compañeros! Y bueno, ahora les vamos a mostrar un poco con los cocineros qué es lo que han preparado hoy el menú. Bueno, hoy el menú tenemos salsa con almóndiga, con azúcar amarillo y fideos con salsa de pollo. Nosotros estamos preparando los salsos de pollo. Aquí estamos con una salsita de pollo muchachos. Aquí el amigo Titi también está preparando otra salsa. Una buena salsa, aquí lo esperamos. Capitán Ayera, 373. Vamos a la agrupación La Güemes muchachos, vamos a los vagos. Esto va de todo corazón para toda la gente humilde, que nos tiene un plato de comida y que se llegue. Vamos, vamos. Bueno, aquí estamos haciendo la almóndiga. Y luego vamos a poner allá la salsita para acompañar la ayuda amarillo. Bueno mi gente, ¿qué tal? Aquí estamos haciendo la salsita de pollo. Para acompañar un chiquísimo arroz. Como están viendo papá, mira. Bueno, para toda la gente que necesita que se llegue aquí a La Güemes, Capitán Ayera, que estamos viendo. Que no solo es tribuna y cancha, sino también ayudamos a la gente. Hola, aquí estamos haciendo la salsita para las algóndigas también. Así que síguense. Aquí están bienvenidos todos. Gracias por todo. Gracias. Y vamos a agrupación La Güemes. ¡Vamos, vamos, vamos! Como siempre, estamos haciendo respetar lo que ven, todo lo que esta pandemia nos obliga a respetar todo. Ya sea con guantes, barbijo. Y bueno, les esperamos a todos. Éxitos. Hola, hola.